¿Qué tal? Soy Cebollín, actualmente vivo de forma normal en mi apartamento, con mi mejor amigo Manzana, todo está normal, pero no puedo olvidar sobre ese juego macabro que no debí descargar, ese juego se trataba de un tomate que tenemos que darle de comer, pero si nos equivocábamos mucho, él se convertiría en un siniestro tomate hackeador, te explico todo para que logres comprenderme. Todo empezó en un alegre día, Manzana y yo nos despertamos contentos, Manzana me dijo, Cebollín, ¿qué haremos hoy? ¿Siempre tienes alguna idea para el día? Yo le respondí, ¿qué tal si vamos al cine? Llevamos algunos meses sin ir, él me dijo, buena idea, así que nos preparamos para ir al cine. Ya habíamos llegado al cine, pedimos unas palomitas y refrescos, luego entramos a la sala, escogimos los asientos de la primera fila para tener una mejor experiencia, y vimos la película con mucha atención. Estuvo maravillosa la película, nos sentamos en la entrada del cine para tomar aire fresco, en ese momento vino nuestras amigas, eran algodón de azúcar y papa frita, ellas nos saludaron y nosotros les devolvimos el saludo, Algodón de azúcar nos dijo, chicos, ¿puedo contarles algo que encontré en internet? Nosotros aceptamos la pregunta de algodón de azúcar, y ella nos dijo, bueno, les quería decir que encontré un juego muy extraño, el juego se llama Mr. Tomatoes, se trataba de que tenemos que alimentar a un tomate lo que el pida, pero si nos equivocamos mucho, se enojará y te hará algo que no te puedes ni imaginar, Al oír eso me quedé sorprendido, pero decidí no tomarle importancia ya que seguro se trataba de algo falso, le respondí, algodón de azúcar, no tienes que creer todo lo que ves por internet, y menos cuando se trata de un juego, ella dice, cebollinas lo que quieras, pero al menos ya te conté lo que vi, así que manzana y yo nos despedimos de nuestras amigas, y fuimos a nuestro apartamento. Llegamos a nuestro apartamento, yo pensé si podría jugar a ese juego que mencionó algodón de azúcar, pero recuerdo que dijo que si nos equivocamos mucho, ese tomate nos hará algo, así que me lleno de curiosidad, prendí la computadora mientras manzana estaba dormido, ya que no he podido dormir por la curiosidad, empecé a buscar ese juego por google hasta que lo encontré, descargué el archivo lar y lo descomprimí, en ese momento entré al juego, el título decía Mr. Tomatos, efectivamente el juego del que hablaba algodón de azúcar, y en la descripción estaban tres palabras que decían, como jugar, comercio, y salida, entonces entré al nivel, el juego comenzaba con un tomate en una cocina, el cual me dijo, tengo hambre, así que aliméntame lo que yo te pida, el tomate dijo, quiero una cajeta, en la mesa se veían tres comidas, una de ellas estaba la cajeta, lo agarré y se lo di de comer al tomate, y el tomate dijo, quiero una hamburguesa, agarré la de tomate, mi mente dijo, si le doy esta hamburguesa a ese tomate, podría considerarse canibalismo, ojalá no se enojé ni tampoco se dé cuenta, le di de comer y no pasó nada, paso normal, minutos después terminé el nivel, el tomate me dijo, felicidades, completaste este nivel, eres un buen mesero hasta el momento, nos vemos en el siguiente nivel, adiós. Terminé de jugar, ese juego si que estuvo entretenido, pero sentí un mal presentimiento, como si estuviera por pasarme alguna tragedia, así que me dormí para tranquilizarme, y así poder olvidar esa sensación extraña. Me desperté para ir a jugar el siguiente nivel, pensé que en el siguiente nivel lo jugaría con manzana, así que le pregunté a manzana, oye manzana, que tal si juegas mister tomatos conmigo. Manzana me responde, cebollín, no escuchaste lo que dijo algodón de azúcar, algo horrible nos pasará, además ese juego me da miedo, pero le dije, ay por favor manzana, no seas gallina, solo es un juego para entretener, quizás algodón de azúcar dijo eso para que no se divirtiéramos como ella seguro lo hace, ven manzana, solo mira, entonces manzana decidió jugar conmigo el siguiente nivel, entré al juego pero antes decidí entrar al comercio del juego, lo que tenía era una tijera, una linterna, un cuchillo, un aradio, un dulce y una tarjeta, decidí comprar la tijera y entré al juego, cuando entré el tomate me dijo, bienvenido de nuevo, tengo hambre, aliméntame, quiero un tocino, manzana me dijo, como que bienvenido de nuevo, estuviste jugando este juego solo por la noche, yo asentí la cabeza y le respondí, lo siento, no me aguanté las ganas, pero mírame, no me pasó nada, quédate tranquilo, empecé a alimentar el tomate, y me dijo, quiero un helado, no había un helado, pero vi que de lado había una licuadora, en la mesa había ketchup, crema, y hielo, así que metí la crema y el hielo en la licuadora, lo licué y se convirtió en una paleta, luego se lo di al tomate, pero vi que en la mesa había una carne entre dos bolsas, primero decidí probar las tijeras, sin embargo cuando le di click, las dos bolsas desaparecieron, y salieron una sopa de zanahoria y un espagueti, para empeorar las cosas se me acabaron las tijeras, solo era una, manzana empezó a alimentar al tomate, en ese momento manzana se equivocó ya que el tomate dijo, quiero una sopa de zanahoria, pero manzana no prestó atención y le dio unas papas fritas, cuando el tomate probó la comida, este empezó a toser es lo que pedí, manzana y yo nos sorprendimos, en ese momento vino los más complicado, habían dos bolsas, el tomate dijo, quiero espagueti con ketchup, pero manzana no le prestó un poco de atención por el miedo que le tiene al juego, puso las dos bolsas en la licuadora pero desaparecieron, le dije a manzana, era con el ketchup manzana, manzana se impactó así que le dio solamente el ketchup al tomate, el tomate no le gustó y dijo, no era lo que pedí, acaso eres inútil, cada segundo que pasaba en el juego más miedo tenía, pero seguimos con el juego con la esperanza que termine en algún momento seguimos jugando pero no fue nada fácil, estábamos perdiendo, el tomate rechazaba varias comidas, vi la barra de enojo y vi que tenía 9 enojos, decidimos no equivocarnos, pero fue inútil, nos equivocamos, hasta que en el juego apareció algo que nos perturbó, este se veía mucho más tétrico, la cocina tenía un tono rojo y el tomate se veía siniestro, sus ojos eran sobresaltados, tenía unas pupilas pequeñas, tenía una macabra sonrisa en su boca, al igual que unos dientes filosos manchados de sangre, manzana y yo nos horrorizamos, lo que vimos fue impactante, después el tomate me dijo con una voz demoníaca, vaya, vaya, parece que no estás obedeciendo mis órdenes, debiste ser un buen mesero como el día de ayer, si vuelves a equivocarte comeré tu alma y el de tu amigo, para que mi poder estuviese completo, al oír eso nos asustamos, quise cerrar el juego pero por alguna extraña razón no me dejaba, desconecté la computadora pero tampoco funcionó, mi horror cada vez está creciendo, que clase de juego este, seguí con el juego pero los alimentos que tenían en la mesa me dejó traumatizado, era una mano cortada, un ojo arrancado y un cerebro, alimenté al tomate con esas partes humanas, manzana lo estaba viendo y se asqueó mucho, era muy desagradable, le di de comer al tomate un cerebro y me apareció un escreamer del tomate. Un saludo al creador de esta crepipasta que se llama, el pequeño Iván. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.